Hoy vamos a jugar Noob vs Pro vs Hacker en LEGO Fortnite Tendremos que construir un vehículo increíble, pero además de eso, tiene que ser práctico Ya que después haremos una carrera de obstáculos El ganador lo elegiréis vosotros en comentarios Dale me gusta al comentario con el nombre de tu ganador Y si te gusta este tipo de contenido, deja tu like Y nuestro compañero mecánico para el día de hoy es... ¡Arcilex! ¿Qué pasa, máquina? ¡Arcilex! Esto es un Noob vs Pro vs Hacker de mecánico Y bueno, te veo que eres un tío curtido, ¿eh? O sea, te veo el traje un poco reventado La verdad que el traje lo tengo justamente porque acabo de arreglar un coche aquí de mi... Sí, de un amigo mío Mira, hasta tengo un catacerco ¿Y qué puede ver en el catacerco? A ver, mira para allá, mira para allá A ver ¿Qué ves, qué ves? Uy, veo mucha destrucción, veo coches destruidos por ahí al fondo ¿Pero qué más? ¿Qué más? Espérate ¡Ah! ¡Ya lo he visto, ya lo he visto! ¿Qué ves, qué ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800 likes 800 likes en este vídeo para más Noob vs Pro vs Hacker de vehículos Que por cierto, los ganadores los elegiréis vosotros Dándole me gusta al comentario con el nombre de tu ganador En el caso de que quieras que gana Arcile, le das me gusta al que ponga Arcile Y en el caso de que quieras que gane yo, le pones al que ponga Arcile Dime Oye, escucha ¿Qué pasa? ¿Has visto eso? ¿Qué pasa? Eh... Estoy viendo ahí a un chaval que no le ha dado el botón de suscribirse No me lo puedo creer ¡Qué sinvergüenza! Me cago en la leche Arcile, dile, dile algo ¡Sinvergüenza! ¡Dale a suscribirte ya! ¡Dale a suscribirte porque en ninguna otra parte vas a poder ver un Noob vs Pro vs Hacker Con una prueba Que hay que hacer una carrera Arcile O sea, tenemos que superar este circuito, ¿vale? Y el primero que llegue allí, pues será el que tenga el coche más práctico Se valoran las dos cosas Mi coche lo va a superar facilito Se valoran las dos cosas Tanto lo bonito que sea el coche como lo práctico que sea Así que... ¿Estás preparado, Arcile? ¡Hombre, claro! ¡Preparadísimo! Son 25 minutos los que tenemos Así que... ¡Me sobran 20! ¡Ja, ja! ¡Prepárate, prepárate porque este te va a complicar! Ya te lo digo yo ¿Estás listo? ¡Tú! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Ay, Arcile! Eh, tú... ¡Buah, escucha! Voy a hacer sorpresa, ¿eh? Yo nunca he quedado un coche Eso que pensaba que habías hecho yo un curso de mecánica, ¿no? ¿No eras ingeniero mecánico? Pero el coche... El coche sigue estando con cimientos dinámicos Claro, y hay distintos tipos de cimientos dinámicos ahora No sé si lo has visto, pero hay distintos Vale, entonces ya, esto, esto está facilito Eso está muy facilito Vale, mi coche va a tener... ¡Guachavale! Mi coche va a tener una buena suspensión ¡Dios, que se me ha roto! Empieza fuerte ¿Pero qué ha pasado? ¡Que se me ha roto la base! Me cago en la leche Empieza fuerte, Larsi Espérate que me pongo la base más fuerte Hay que acordarse de poner las ruedas que giran La pequeña, no, no, la grande Voy a poner varias, por si acaso Ponle, ponle rueda, tú ponle rueda ¿Qué rueda? Pero que se me ha roto el gato ¿Qué gato se te ha roto la Sonia? ¡No! No, el gato que sujeta la parte de arriba, tú ¡Ostras, tú, Arsile! Me he puesto arriba y de repente se ha roto, tú Es que esto es terrible Muy ancho, tío Tiene que girar bien Lo importante es que el vehículo gire bien Vale, cuanto más pequeño, mejor No sé yo Sí, sí, ya te lo digo yo Yo te digo que es complicado, ¿eh? No es tan fácil como parece, ¿eh? ¡No, se me cayó! No me lo puedo creer ¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¡Se me ha caído el coche! ¿Pero qué estás haciendo, tío? Te dejo ver lo que acaba de ocurrir en mi parte ¿Pero qué hace? ¡Que se me ha caído! Toma el gato pequeño, hazme caso Que ya he puesto el pequeño y el gato pequeño se me ha destruido El gato pequeño no se cae Vale, mi coche va a ser distinto Creo que si alejo los ejes Va a ser más seguro el coche Digamos que va a poder girar mejor Así que eso es lo que voy a pretender De esta manera El vehículo va a poder girar mejor de derecha a izquierda Cosa que Alcides no sé si lo hará Ahora sí Esto sí lo va a soportar ¡Locos, vámonos! Vamos a poner la rueda aquí La otra rueda aquí Vale, el coche es bastante largo ¡Lo tengo ya! ¡El coche mío está terminado! Lo separo más Lo voy a separar más Lo voy a separar más Pimba Y pimba Cuanto más pequeño más peleón Vale, sujeción Ahí Está demasiado atrás Pero va a estar guay Yo creo Esto por acá ¡Tracatá! No puedo hacer como el vehículo que hice En el vídeo de Ernie Que no giraba apenas Esto sí que va a girar bien ¿Cómo va? ¡Ay, cómo va mi coche! De verdad ¿Cómo va la cosa? Yo es que estaba ahí hablando solo al cine Porque tengo mi vehículo pensado de una manera distinta ¿Sabes? Entonces no quiero Distinta No quiero que me plazies, tío ¿Distinta de qué? ¿De qué te voy a plagiar? Si no tengo ni idea ¿La célula de energía hay que ponerla? Centro es de energía, no célula ¿Ese, ese? Sí Cuanto más grande, más rápido va, ¿no? Efectivamente Voy a poner el mediano Voy a poner el mediano Mediano Lo que pasa es que mi coche va como medio al revés ¿Por qué va medio al revés tu coche, tío? Porque yo tengo el motor detrás Yo el motor... Bueno, voy a sorprender esta vez La verdad, no sé que me faltaría Base de mediano ¡Ay, qué bien! ¡Se pone a llover, bro! Tenía que llover ahora, tío Los guardabarros que es para guardar barro, ¿no? Sí, claro Así de Efectivamente, tío Arcile, una cosa Tú mecánica mazo, ¿no, bro? Yo, mecánica El mejor de la clase Te has traído al más mecánico, la verdad Me va a salir un mojón de cosas Otra vez competí contra el Ernie, ¿sabes? Y bueno, pues a ver No es por dármelas de que tal Pero yo creo que gané yo ¿Sabes? ¡Pero qué ha pasado! La casa de Ernie acabó siendo Una casa para los pájaros, ¿sabes? No me lo puedo creer Jesús ¿Qué pasa? Ha roto todo el dragón He puesto el guardabarro Ese me han reído las ruedas Todas las ruedas han desaparecido Pero, tío Arcile, ¿qué estás haciendo, tío? Pues yo qué sé Unos farolillos voy a poner Es que, claro, mi coche es pequeño Vale, los faros los voy a poner detrás, entonces Que no, Arcile Que ya verás que lo haces bien, tío Tú no te preocupes Sí, sí Buenísimo Mi vehículo es raro, ¿eh? Mi vehículo no es un vehículo normal, tío No, no, tranquilo Tranquilo No eres el único normal aquí Al menos mi vehículo Yo creo que va a ser distinto A lo que he hecho siempre Y eso, pues, se valora, tío ¿Sabes? Va a ser distinto a lo que he hecho siempre ¿Hace falta ponerle decoración por fuera? Porque la verdad es que no me... Hombre, tú piensa Que tenemos 25 minutos Que es para que decores, sobre todo Y, obviamente, pues Que también la gente valora Lo que es la construcción Del vehículo ¡Oh, yes! Escúchame Vaya pedazo de... Guau, guau, guau Qué guapo mi coche Vaya pedazo de estróco Lo estás haciendo, ¿no? Qué guapo de coche, por favor No, 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 no Mi coche, Jesús Es un kart ¿Es un kart chiquitito? Es un kart chiquitito, sí Qué guapo, ¿no? Sí, sí Efectivamente, es un kart Lo que pasa es que me falta ponerle como un... Como una cosa por arriba, ¿sabes? No sé cómo explicarme ¿Y la suspensión se la has puesto, bro? ¿Qué es eso? En plan, para que bote bien, ¿sabes? Por si acaso hay baches ¿Dónde se pone la suspensión? El más mecánico le llamaban, ¿sabes? Hay que poner suspensión ¿Qué es eso? No sé O sea, a ver, puedes ponerte... Aquí se pone la suspensión ¿Dónde se pone exactamente? Pues donde las ruedas, más o menos No me la contés ¿En serio? A ver, que no hace falta que se la pongas, ¿sabes? El Lenny lo hizo sin ponerle suspensión Pero escúchame Pero yo no puedo poner la suspensión La suspensión Esto es carísimo Pero si tiene dinero ilimitado Me refiero Que es grandísimo Ah, ya, eso sí, es verdad Si no sabe ni lo que es Tanta falta no hará Es verdad Pues ya está, eh, Omar, Sile No hace falta Esto no lo ponemos ¿Cómo que vaca de vehículo? ¿Qué significa vaca de vehículo? La vaca, tío ¿Esto para qué es? ¿La vaca qué es? La vaca hace mu ¡Muu! ¿Es para que el coche haga mu? Algo así Esto sí que parece un... ¡Ah! ¡Meo, meo! Nada, de locos ¡Buah! ¡Uy, que está guapo, eh! El mío está guapo, eh Te lo digo en serio, eh Venga, me gustaría probar mi coche Bueno, te puedes hacer pruebas Otra pista, ¿sabes? Y esto aquí ¡Ay, ay, 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 ay! Por favor, por favor ¡Cómo me está quedando de guapo mi coche! ¡Uh! ¡De locos! Esto va a sorprender A ver, si yo esto lo coloco bien ¡Ay! Me falta uno, tío Sabía yo que la iba a liar Vale, lo meto dentro Muy guapo, eh Muy guapo A ver, es parecido al que hice En el vídeo de Ernie Pero es distinto, tío Es distinto, eh Este vehículo mola, tío Esto es para apuntar mejor, ¿sabes? Vaya pedazo de coche Me acabo de marcar, tú A ver Así a simple vista Se ve guay Esta es la parte de atrás Todavía tengo que hacer la parte de adelante Y no sé cómo voy a hacer la parte de adelante Si os soy sincero Ah... Guay Escúchame, pero hay que... ¿Habrá que poner el interruptor? Bueno, le voy a poner el interruptor Aquí para que encienda el coche, ¿no? Por lo menos No sé Lo bueno es que la tecnología Que es donde van los motores Esto Está justo detrás Y así no los va a ver El problema es Funcionará Sentarse Vale Girar, gira Rodar, rueda Perfecto Rueda, rueda, rueda Tío, mi coche se arranca solo Escucha Funciona perfectamente el mío Hay que ponerle batería ¿O no? No Porque está en creativo Yo ya lo he terminado ¿Entero? ¿Entero, entero? Claro Lo he probado Me he sentado Y... Las ruedas van Está yendo para adelante y para atrás ahora mismo, ¿verdad? Sí Estás manejando mi coche No sé por qué No, manejando tu coche no estoy Te lo juro Ahora mismo está yendo para atrás Mira, mira Para adelante Está yendo Sí, está funcionando Derecha Sí, gira Gira derecha, izquierda Gira mi coche No sé por qué Pero gira mi coche también Mira, mi coche no es lo más bonito ¿Que eso también se valora? Es funcional O sea, está decorado como un kart Ah, que tu coche Tu coche es disfuncional, dices No, no, no He dicho que funciona Ah, vale Había entendido mal, tío Cosa mía Mi coche está listo Tu coche está listo ya para correr El mío le falta todavía Pero también tengo literalmente 10 minutos para acabarlo Bueno, suerte Yo ya tengo las ruedas ajustadas El nitro opuesto Los farolillos El motor El asiento del conductor Todo Confío en mi pequeño Creo que va a ganar Tu coche es capaz de subir rampas, supongo ¿Te has cargado el coche? ¿Funciona o no funciona? Vale, sí funciona, sí No me distraigas Es que lo he tirado abajo O sea, he intentado quitar uno de los gatos Y se han caído los tres gatos Me cago en mi vida, tío Lo estoy haciendo mal ahora, tío Así le me estás despistando, tío Mi coche está... Está de lujo Está de lujo ¡Qué asco! Vale, parece que ahora Como Arturo se ha callado Bueno, más que se ha callado Me he silenciado Parece que ahora sí que lo estoy acabando bien Vale Coloqué No sé si va a poder subir aquí alguien A ver ahí ¿Se puede sentar uno? No puede sentar nadie Pero cara, aquí no se puede sentar nadie en este asiento Necesito ponerle propulsores, tío Le voy a poner un taburete ¿En este taburete se puede sentar? Aquí sí Perfecto Ahí está De locos ¿Y se puede conducir? Se puede conducir ¡Uf! Vale Un propulsor grande Dos propulsores grandes Pues espérate Le voy a poner otro taburete en el otro lado Claro Para que quede simétrico Simétrico Ahí está Porque esto es la carga de la suspensión repartida en dos ejes Porque si no, no funciona en el coche Claro No sé si lo sabías Pero bueno, ya te lo explico yo ¿Qué más? Le pongo una flor Ahí sí Ahí también De locos Con flores incluidas Ay, de verdad Ay, de verdad Mi boloncho ¿Cómo va? Con correr hacia adelante yo creo que tengo suficiente No me hace falta ponerle por debajo nada Está más que listo ¡Empuja, empuja! ¡Épale, épale, épale! Nada, ni se mueve, ¿eh? Tengo unos ejes de puesto A ver, voy a vichear lo que está haciendo Jesús Te estoy viendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy viendo acercarte al muro, ¿eh? ¿Qué acercarme al muro de qué? ¿Ni qué o qué? Yo estoy aquí con mi cochecito, chaval ¿Cuánto queda de tiempo? Dos minutos y diez segundos Perfecto Lo tenemos de locos Esto está hecho A ver, voy a quitar el gato Y a ver si funciona Porque yo no lo he probado Tú sí Yo sí Yo lo he probado ya varias veces En verdad, espérate Esto Oh, oh Tengo un serio problema ¿Pero qué le pasa a esta rueda? ¡Que no gira! Bro, bro, bro Tengo una rueda que no gira, tío Terrible, Jesús Herón Pero el mío ya está terminado Nada, con banderini y todo Creo que se ha quedado debajo del suelo, tío La rueda Se podría decir que has perdido ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Calla! ¡Rompe, rompe! ¡Eso es! ¡Rompe, Ralf! Tío, es que está grogui El coche ahora mismo Tengo que sacarlo de este camino ¡Ah! A ver Tío, tengo la rueda frenada No me jodas Terrible Que le choca la rueda Con el interior Seguramente Vale, creo que no es que me choque con el interior Me cago en mi vida lo que me está pasando Es que yo le he puesto tres motores al coche Y creo que no funcionan con tres motores ¿Pero tres motores para qué? ¿Pero tú dónde quieres ir? ¿A Júpiter o qué? Nah Va muy bien mi coche ¡Mierda! Te doy tiempo, Jesús, tranquilo Vale, he roto esto A ver, con un motor Hay tiempo suficiente Para que puedas terminar tu cochecito Hay algo que hace que no vaya ¿Quieres que llegue el mecánico? ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Jaga! ¡No quiero que llegue el mecánico! ¿Qué le pasa? Mi coche no rula para adelante O sea, no rula velocidad Pero bueno Intentaré ganarte igualmente ¡Toma! Vale Mi coche ahora mismo ya gira Gira Funcionan todas las ruedas He tenido que hacer una serie de cambios Pero ya no funciona Vamos a ver El vehículo De Archilex A ver A ver, ¿puedes avanzar? Para, para Ostras, funciona de locos, tío ¡Wiu! ¡Mira cómo va! ¡Lululululu! A ver, literalmente En decoración Normal que haya tardado 10 minutos Literal A ver, eso es un kart Es un kart Tiene los típicos Los típicos hierros estos del kart Por aquí Por aquí Por atrás Luego le he puesto una flora Un banderín Ha dicho que era tocho su vehículo Y es literalmente diminuto, tío Lo peor de todo es que parecen Los típicos coches de radiocontrol Que vuelcan y no pasa nada Porque la rueda es más grande Y pueden girar, ¿sabes? ¡Muy claro! La idea era poner la rueda grande Para que se vea Que está hecho tochillo, ¿sabes? El coche de Archile Va a girar bien O sea, en una carrera Yo no sé si va a subir la rampa Eso sí Pero creo Creo que está muy guapo Y que en una carrera normal Ganarías tú Porque por lo que veo Gira bien tu coche, ¿sabes? Bueno, gira bien Y va rápido, ¿eh? Es veloz Normal, si no tiene nada Literal Vale, te presento mi coche, Archile Literalmente me parece Un maldito tanque ¡Toma! ¿Pero qué dices? ¿Qué es esto? ¿Una camioneta? Es una camioneta, tío ¿Se me ha roto esto? ¿Te has copiado la camioneta Del Oto, tú? A ver A ver A ver ¿El autobús escolar? Te explico, amigo Te explico Ah, bueno Espérate No sé si lo has visto Tengo que explicarte una cosa De mi coche No sé si te has dado cuenta Pero aquí Hay unos asientos ¿Dónde? No me lo puedo creer Pero son de silla Hombre, claro A ver Para sentarse El piloto está en medio, ¿sabes? Parece de un bar A ver, Archile Nosotros no votamos Pero la gente sí Así que Vamos a hacer una cosa Voy a hacer una foto de tu coche Y una foto de mi coche Tengo miedo, ¿eh? Voy a ir con sumo cuidado Sube, sube, sube Dios, qué guapo, tú Sacadón Vale, páralo ahí Stop Guapísimo, loco Espérate Te hago la fotillo, ¿vale? Un segundo Guapísimo No sé si sabes Que mi coche tiene propulsor O sea, va rápido Pero además tiene propulsor Por si acaso me atasco Ya, ya, ya lo he visto Lo he visto Vale, ahora voy a Mi coche La voy a hacer la foto Aquí mismo, yo creo Porque mi coche También tiene propulsor Pero literalmente ¡Madre mía! Menos mal que le he hecho la foto, ¿eh? ¿Y se me ha roto? ¿Se me ha roto algo? Las luces Las luces Bueno, pues nada Unas luces menos Así pesa menos el coche Archile, no te preocupes Vamos a hacer la prueba ahora Yo ya estoy Espérate que a lo mejor Tu coche sí sube esto, ¿eh? ¡Ah! Dios, tú Pero vas a empujar ¿Se vale empujar? Se vale todo Archile, es una carrera Un Royal Ramble Le llamamos a esto Esto es una locura Ya, pero si se van a empujar ¿Me vas a comer con esa cosa? Si te caes Puedes volver aquí Pero desde el principio No vale que atajes por allí, ¿vale? Con ese tractor Me vas a comer, niño Esta es la intención, Archile ¿Estás preparado? Venga, sí Tres, dos, uno Chao Hijo de su madre Ostras, ostras, ostras No, no Se ha quedado atascado Ahí va, ahí va Ahí va El Archile va de loco, tío El Archile va de loco, tío Ojalá te caiga Ahí va, tú Que se me va Que se me va Ahí va Pero escúchame ¿Cómo subes esto? ¡No! ¡Uy, que lo he subido, lo he subido! ¡Jesús! ¿Cómo vas? ¡Pues mírame! ¡Mírame cómo voy! ¡Me cago en mi vida! ¿Pero qué ha pasado, mi niño? Se te está... Bueno, se te han atascado Se te han atascado las ruedas, tú ¡No! ¡Mi vehículo! Lo que más miedo tenía yo Realmente era subir esta rampa Y la has subido como si nada, ¿no? Y la he subido bastante fácil, la verdad Bueno, casi se me cae Pero la he subido fácil Mira que estoy intentando salvar su vehículo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Adiós! ¡Adiós! Que estamos jodidos ahora, ¿eh? ¡Adiós! Si quieres te empujo, ¿eh? A ver... Pero tendré que primero terminar la carrera, claro Porque si no... Imagínate que se me rompe cuando caiga para abajo, ¿yo? A ver, voy a ver tu salto ¿Cómo que salto? ¿Hay un salto? Sí, hay un salto No me la contés que hay un salto Hay un salto, claro Bueno... ¡No! ¡Te ríes! ¡Venga, Arci! ¡Salta! ¡Voy, eh! ¡Qué loco! ¡Pero qué ha pasado! ¡Vete más! ¡Está escapado! El coche era de 10 El conductor Vaya, suspendido Que no tienes deshuelco, tú Bueno, espérate Todavía te puedo ganar Tienes que volver al principio ¿Yo también? Ya, yo también Pero estoy empujando mi coche para sacarlo ¡Da la vuelta! ¿Ves? ¡Corre! Mi vehículo sí que no da la vuelta Está... Vamos Es un maldito tren esto, tío Es que es gigante Buah, eso va a ser imposible darle vuelta, ¿eh? ¡Te ayudo! ¡Ojo! Espérate Que te va a ayudar a darle vuelta ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se arregla solo! ¡Uy, se arregla! ¡Mi coche sube solo! No sube, ¿no? A ver, si lo muevo de aquí ahora ¡Sí! 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 ¡Se da la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Dale, crack! ¡Tú puedes! ¡Vamos! A ver El problema lo tengo yo aquí, la verdad Ha subido, ha subido Vale, ha subido Se me cago un poquillo Ha subido Perfecto ¡Uf! Lo ha subido hasta arriba Estoy aquí otra vez Donde estaba antes Antes del salto grande Es que, la verdad Que tu coche podía haber llegado Lo que ha pasado es que Ha fallado el conductor Es que yo le he dado para atrás Porque yo pensaba que era el freno Pero no frena Se fue para atrás Claro Le he dado demasiado para atrás Vale Hemos subido esto de locos ¡Ojo que viene! Buah, es que el tuyo Es demasiado grande Para esta carrera, la verdad Bueno, bueno, bueno ¡No! ¡Otra vez en el mismo sitio! Nada, fallo técnico NF ¡Asile! Tienes que acabarla tú ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Dale al turbo! ¡A tope! ¿Por qué al turbo? No sé ¿Hay que pasar rápido? No sé, como tú quieras ¡Uuuh! Así es con el turbo, ¿eh? ¡Vamos! No siempre se puede ganar, gente La carrera técnica la ha ganado Arcilex Ahora He de decir que su coche ¡Eh, eh! ¡Cuidado que me atropellas! ¡Perdón! Su coche tiene mejor manejo que el mío Eso está claro Y el mío esta vez tampoco sale muy bonito Así que El tuyo El tuyo es bonito Es más bonito Tiene más decoración El mío es más simplón El mío cuesta de ver O sea Para quien tenga un gusto muy marcado Gente Espero que te haya gustado el vídeo Reventa el botón de like Aquí abajo tenéis el canal de Arcilex Dale me gusta al comentario Con el nombre de tu ganador Y me habéis dicho esto Aquí os recomiendo Dos nuevos vídeos ¿Estás preparado, Jesús? ¡Que voy! ¡A ver si aguanta esto! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uuuu! Nada, si bajas de locos incluso Me voy ¡Hasta luego! ¡Adiós!